Buenos días, ya de regreso a Tech EduTips temporada 2. No sé por qué es temporada 2, pero tomé un descanso de un par de meses mientras estaba dando un curso, un CMOOC sobre habla invertida. Y pues ya terminé el curso, tomé una semana de descanso y ya de regreso con Tech EduTips. Cualquier sugerencia, por favor, mándamelo en los comentarios o a mi Twitter de Ken Bauer, Ken-Bauer. Y lo voy a hacer en inglés y español. Entonces vamos a tener lunes, miércoles y viernes una producción en español y martes, jueves y sábado en inglés. El mismo video, el mismo contenido, pero lo voy a hacer en los dos idiomas para ver si es útil para unos. No me cuesta mucho hacer el mismo contenido en dos idiomas. Otra vez youtube.com, diagonal Ken Bauer, twitter, arroba Ken, guión bajo Bauer o contáctame con cualquier otro medio que tienen para sugerencias de videos. Y muchas gracias, que tienen una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!